En esta lección vamos a presentaros a uno de los científicos de los siglos XVI y XVII más destacados y que podrían representar muy bien la figura del naturalista de la época. Me refiero a Ulisse Aldrobandi. Aldrobandi fue durante toda su vida, durante más de 60 años, un activo coleccionista que mantuvo una riquísima colección de elementos naturales de los tres reinos de la naturaleza, el reino vegetal, el animal y el mineral, en sus dependencias de la ciudad de Bolonia, donde por 30 años fue profesor de simples medicinales en la universidad. Aldrobandi fue capaz de reunir esta colección en su gabinete, fundamentalmente por algo, una estrategia que él mismo definía en italiano como avere molti amici in vari luoghi, es decir, tener muchos amigos en muchos sitios distintos. Es decir, fue su red de corresponsales, una red que supo mantener, a base de mantener, una correspondencia científica continuada, la que le permitió a él ir acumulando en su gabinete de Bolonia miles de especímenes del reino natural, del reino de la naturaleza. De hecho, Aldrobandi casi toda su vida lo que hizo fue escribir cartas. Publicar no publicó muchos libros. Después de su muerte sí que publicaron sus estudiantes, sus discípulos, muchas obras. En vida, Aldrobandi en realidad solo publicó dos grandes obras, una de ellas, aquí tenéis la portada, la podéis ver, la ornitología dedicada, por lo tanto, a las aves, al mundo animal de las aves, con sus experiencias, sus grabados, sus dibujos, nacidos de las pinturas que él encargaba a pintores boloñeses de la época y a otros artistas de la época. Además de la ornitología, todavía pudo ver en vida Aldrobandi, en 1602, la publicación de su monografía dedicada a los insectos. Aldrobandi había nacido en 1522 y al principio no había sido un naturalista tan estático como lo fue en su edad madura. Es más, al principio fue un joven bastante rebelde que peregrinó, por ejemplo, a Santiago de Compostela por su cuenta sin que lo conocieran sus padres, que proyectó también una peregrinación a Tierra Santa, que acabó incluso involucrado en un proceso contra herejía, que lo llevó a Roma, preso de la Inquisición, por ser sospechoso, junto con otros jóvenes de la aristocracia boloñese, de herejes. En la estancia en Roma, Aldrobandi conoció a Rondelet. Rondelet era el médico del cardenal de Tugnon, que estaba en Roma, y Rondelet estaba en Roma desarrollando sus investigaciones sobre los peces, pescando y luego disecando y diseccionando peces, tanto de la costa romana como del río Tíber que atraviesa Roma. Este fue un tipo de práctica científica por el que Aldrobandi se sintió atraído y a partir de ese momento, durante toda su vida, se dedicaría a desarrollar estas y otras prácticas científicas. Luego conoció, pocos años después, a Luca Guini, que le enseñó otra técnica fundamental para conservar especímenes en el gabinete, esta vez no del reino animal, sino del reino vegetal. Me refiero a la técnica de los herbarios. Aldrobandi aprendió la técnica de Luca Guini, la técnica del herbario seco, de secar una planta prensándola sobre papel para que la planta conserve toda su morfología y pueda ser almacenada y clasificada. Aldrobandi reunió miles de ejemplares en los volúmenes de su herbario que se depositó también en su gabinete o su museo, como a él le gustaba llamarle. Y, por último, otra práctica asociada a un espacio contiguo a su gabinete, que es el jardín. Aldrobandi, como he dicho al principio, durante 30 años sostuvo la cátedra de simples medicinales, es decir, enseñaba la materia médica, las hierbas medicinales, a los alumnos de medicina de la Universidad de Bolonia. Y esto le permitió trabajar directamente en el recién creado orto de Isemplici, es decir, jardín botánico de la Universidad de Bolonia, uno de los primeros, junto con el de Padua o Pisa, uno de los primeros jardines universitarios en donde se aclimataban plantas, se sembraban plantas y se investigaba el mundo de las plantas, sobre todo el de las plantas medicinales aplicadas a la medicina. Así pues, entre gabinete y jardín, prácticamente sin moverse de su Bolonia natal, Aldrobandi fue capaz de extender una enorme red de conocimiento y de circulación del conocimiento por toda Europa.